Música Hey, que pasa chavales, que como estais Bienvenidos al canal de Healy Estúpido Yo soy el Tito Healy y hoy os traigo un video bastante Bastante guapo que os va a molar Sobre todo si tienes amigos, porque te va a encantar Este, madre mía, madre mía Que ha hecho el video que me voy a sacar aquí hoy Todo solo para vosotros, eh, solo para vosotros Bueno, como sabéis, hay un sorteo pendiente ¿Vale? Voy a decir ya Los ganadores, los ganadores, lo diré Si estoy subiendo este video sobre las Ocho, ocho y media de la tarde Al día siguiente, por la mañana ¿Vale? Estoy hablando hora española A las tres, justo a las tres Hora española, del día siguiente Daré los cinco ganadores, ¿vale? Del premio que se merecen, ¿vale? Vale, dejando eso de lado Mañana a las tres de la tarde Hora española, vosotros podéis ver en el Horario internacional ese de internet Podéis ver la hora que es A las tres de la mañana en vuestro país Diré los ganadores Si no, de todas maneras Me podéis seguir en Twitter Activa la notificación de cada vez que subo un tweet Y te llegará Otra cosa Os traigo un mega sorteo Que vais a flipar Porque es que este Es que este es para flipar No te vayas, ¿vale? No te vayas todavía Vas a decir, joder Ya estamos con otro sorteo Tal y cual No te vayas Porque aquí Vais a ganar mucho No solo vosotros Sino vuestros amigos, ¿vale? Os traigo un sorteo De diez cuentas chetadas A ver, se me va a ir la cabeza Se me está yendo Ya se me está empezando a ir Diez cuentas chetadas ¿Vale? Dirás, vale Diez cuentas chetadas ¿Y qué? Diez cuentas chetadas Para ti Y otras cuatro Para cuatro amigos tuyos Si quieres cuatro amigos tuyos En teoría son cuatro amigos Tienes que traer a cuatro amigos Si no, no funciona ¿Vale? Tenéis que ser en total Cinco personas Para participar en el sorteo Vale Seguimos A ver si me aclaro Te estarás preguntando A ver si me aclaro Explícate Vale Vosotros queréis participar Como de costumbre En el sorteo Dirás, vale Primero espero A ver si gano Tal y cual Si no, pues Empiezo a participar Yo te recomiendo Que participes ya Por si acaso ¿Vale? Por si las moscas Participa ya Y seguramente Salgas ganando ¿Vale? ¿Por qué? Tenéis que traer A cuatro amigos ¿Vale? Vosotros ponéis Os suscribís Le dais like A este vídeo Activáis la campanita Y comentáis Algo bueno Me gusta Yo que sé Me gustan los filetes Algo positivo Algo lo que tú quieras Lo comentas Y tenéis que traer A cuatro amigos Que se suscriban al canal Le den like Y comenten en tu En tu comentario ¿Vale? Tienen que decir en tu comentario Vengo de parte de Pepe Ya Con eso Si vosotros Vosotros ganáis Vuestro grupo Ganáis O lleváis una cuenta Chetada cada uno Y voy a sortear A diez personas ¿Vale? Así que Vosotros sois Por ejemplo Tú Te llamas Pepe Eres el administrador De tu grupo Pues Puedes traer a cuatro personas Por ejemplo Hay otro que se llama Manuel También es administrador De su grupo Y trae a otras cuatro personas Esos Eligiré Por así decirlo A diez administradores Y le daré cuentas A él Al administrador De su grupo ¿Vale? Por así decirlo Y a sus amigos ¿Vale? Gente Esto creo que no lo ha hecho nadie Se me está yendo la cabeza Estoy buscando bastantes hackers Pero hacker Hacker para hacer 50 cuentas chetadas Hay que tener tiempo Y hacker ¿Vale? Por eso estoy todo el rato Preguntando por Twitter Algún hacker tal y cual Llevo bastantes hackers encontrados ¿Vale? Lo mismo Cada uno más De cinco cuentas chetadas Así que tengo bastantes hackers ¿Vale? Así que no os penséis que fail No porque tengo bastantes Bastantes hackers Y ya me están empezando A hacer las cuentas chetadas Así que gente Es un sorteo de la leche Lo voy a repetir todo Para que os quede claro ¿Vale? Tenéis que suscribiros Darle like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Suscribirse al canal Activar la campanita Seguirme por Twitter Porque así no os perdéis nada Y tenéis que traer A cuatro amigos Esos cuatro amigos Tienen que comentar En vuestro comentario ¿Vale? Os tienen que como Con que Como cuando contestéis A alguien vosotros Pues ellos tienen que contestar Vengo de parte De tal ¿Vale? Y ya estaréis participando Si mañana En el sorteo de mañana Los ganadores No me contactan Por algún tema Específico Y tal No os preocupéis ¿Por qué no os preocupéis? Porque esas cuentas Las añadiré Al sorteo ¿Vale? Y si no concuerdan Pues a más amigos Se las daré O tal y cual ¿Vale? Así que Van a haber bastantes cuentas En este sorteo Empiezo así Porque Va bastante bien El canal Últimamente Y me gusta Y quiero agradeceros A vosotros ¿Vale? Así que gente Si no hay que decir Haz lo que te he dicho Si quieres ganar Una cuenta chetada No se pierde nada ¿Vale? Solo tienes que traer A cuatro amigos Que se suscriban Al canal Comenten en tu comentario Le den un pedazo de like Y ya está No tienes que hacer Nada más Así que gente Si no hay que decir Dale un pedazo de like Suscríbete Si no lo estás Y gente Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chavales Wuhuuu Adiós chavales